Y arrancamos justamente viajando a Brasil con la bola viajera. ¡Bienvenida! Bienvenida, Joana. Bienvenido, Bebe, bola viajera. Buenas noches, Teo. No me hace falta equipaje. Si quieren, después los acompaño con esto. Bueno, 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 bueno. Si no, les cago el ritmo. Si no, también tengo esto. Y si no, también tengo esto. Me miran como diciendo, ¿a qué vinimos a este programa? Cosa que es correcta de parte de ellos. Bien, bienvenidos a todos. Tenemos aquí un nuevo participante que nos ha acompañado porque no ha podido venir Miguelito, Miguel Ángel, acá. Así que va a jugar Cristian. Gracias, Cristian, por completar la ruleta de esta semana con nosotros. Está Cristian en reemplazo de Miguel Ángel, que tuvo un problemito y no pudo venir. Gracias, Cristian, por estar aquí. Lo recibo con esta lapicera que me dejó mis paraguas. Hoy está todo brazuca, ¿no? Claro. Bueno, bola viajera. Arrancamos por Federico. Y dice así, Federico, atención. Bola viajera, ¿en qué ciudad de Buenos Aires se encuentra esta catedral que estamos viendo? La plata. Sí, correcto, caballero. La catedral de la Inmaculada Concepción. Oh, estoy tapona, don Eru. Cristina. Sí. ¿Cómo le va, Cristina? Muy bien. ¿En qué continente es originario el mono tití? Monotití de América. Sí, correcto, es americano. Bien. Mil pesos más. Básicamente, América Central y Sudamérica. Y ya que un beso grande para Tití Fernández también. Cristian va a debutar usted con su bola viajera. Mil pesos en juego. Y dice, ¿de qué país es típico? Este plato es llamado Bandeja Paisa. ¿Puede ser Brasil? No, no es Brasil. Es Colombia. Pero claro. Bien, es carne molida, chicharrón de cerdo, palta, salsa, huevo, poroto, arroz. ¡Uf! ¡Uf! Sí, y una empatarjina. ¡Uf! Perdón por... Matías. Buenas noches. ¿Qué tal, Matías? ¿En qué ciudad cordobesa se encuentra esta calle techada? Carlos Paz. Gracias por el cumplido. Quiso quedar bien conmigo. Pero es en Capilla del Monte. ¡Ah! ¿Eh? Fue construir el año 64 para la Exposición Internacional de Fotografía. Y después ya quedó. Ahí está. En Córdoba, cuando las cosas quedan, las dejamos. Pero no, ya hay una vagancia hasta para sacarlas. Que se quede ahí. Mercedes, buenas noches. Buenas noches. Bola viajera. ¿De qué país sudamericano es el animal nacional entero? ¿De qué país es? Perú. No de Uruguay. ¡Ah! De hecho, el seleccionado de rugby es apodado Los Teros. ¡Ah! Y que son muy primos míos porque somos los monteros. Exactamente. Sí, sí, sí. Los Teros. Y también están los... Bien. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Buenas noches. ¿En qué provincia argentina se celebra la fiesta nacional de la yerba mate? Yerba mate en corriente. Yerba mate Misiones. Misiones. Se está enojando la gente de Misiones en este momento. Que es en la ciudad de Apóstoles que está situada a 68 kilómetros de posadas. Allí radica el festival nacional de la yerba mate. Que un día voy a ir. ¿Eh? Como gran matero uno tiene que ir a esos lugares para ver cómo es. Sí, sí, sí. Vamos con la segunda vuelta hasta acá, bebé. Dos mil pesitos. Magrísimos dos mil. Bueno, bueno, bueno. Magrísimos. Es viernes. Es viernes. Se los vamos a perdonar. Federico, abuela, abuela. Sí. ¿En qué ciudad de España se encuentra este museo? Barcelona. Barcelona. La respuesta es incorrecta, pero se expita. Madrid. Es el Museo Nacional del Prado. Uno de los museos más importantes del mundo. Cristina. Sí. ¿Cómo se llama esta edificación gubernamental? El Pentágono. Sí, correcto. El Pentágono. Un momento, jefe, y ahí, bueno. Ahí se crecen abajo. Estoy, eh... Uh, qué onda, los agarré en falda. ¿Qué pasó? Ay, 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 bebé, te das cuenta. ¿Qué pasó? Ni Martín Cuellar. Sí. Ni Diego Toni. Sí. Ni Miss Paraguay. Sí. Ni vos, ni Joana, ni todo el equipo de producción. ¿Qué? ¿Dónde está el zapatófono de Marco Polesmar? ¿Dónde está? No, estamos haciendo todo lo posible. Pero hace un mes que me están despistando. No, no. Un mes largo. No, no. No, que verano que los carnavales. Después que no sé qué. Pará que juegue la selección. Pará que Messi haga un gol. Mil cosas me dijeron. Me dicen que está en aduana. Está en aduana. Está en aduana. Otro me dijo, le estamos poniendo wifi. No, basta. Basta, me están mintiendo todo el tiempo. Bueno, disculpa. ¿Quién juega? ¿Quién juega? No, no, no. No, 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 no. Ah, Cristian, disculpa. ¿En qué provincia argentina se encuentra este faro, Cristian? Está en San Clemente del Tuyú, Buenos Aires. San Clemente del Tuyú, este faro. La pregunta es, ¿en qué provincia? Ah, Buenos Aires. Bien, correcto. Ahora sí. Es el faro Punta Médanos. Muy bien, aproximadamente ahí, por ahí. Matías. ¿En qué ciudad italiana está el arco de Constantino? ¿En Roma? Sí, correcto, en Roma. Se encuentra entre el Coliseo y la Colina de Palatino. No, no es que me emocione. Fue el Mundial de Brasil hace poco, pero el de Italia me emocionó mucho. Mercedes. ¿Cómo se llama esta ciudad de Paraguay a la que los turistas van a hacer compulsivas compras y donde se la ve en la foto, no lejos, a Miss Paraguay intercambiando pasacassettes de 128 Super Europa en desuso? Ahí la veo, ahí se ve, mirá. Allá la veo al fondo. Ciudad del Este. Atrás del carrito. ¿Cómo? Ciudad del Este. Sí, señorita, Ciudad del Este, correcto. Hola, viajera, tenemos 6.000. Bien, levantó en la segunda vuelta. Gustavo. Atención, Gustavo. ¿En qué ciudad de Argentina se encuentra el bosque tallado? Río Negro. ¿En qué ciudad? Ah, ciudad. Se escucha bien la tono. Porque cuando digo ciudad me dicen la provincia. Cuando digo provincia, me dicen. ¿Me entiendes lo que le digo? En el Bolsón. El Bolsón. Ahora no recuerdo si es Río Negro o no es Busqué en el Bolsón. ¿Sabes que no me acuerdo? ¿Eh? Es Río Negro, pero bueno, estamos preguntando la ciudad. La ciudad del Bolsón, un lugar espectacular. Bien, señoras y señores, quedamos en 6.000 pesos.